Las cinco parejas de famosos con mucho estilo. Por separados, son bellos y exitosos. Juntos, forman el combo perfecto. Por eso, a la hora de asistir a algún evento, podemos decir que estas son las parejas favoritas de los paparazzis. No tan solo por ser famosos, sino que estas cinco parejas tienen gran gusto para vestirse y muchos los tildan de creadores de tendencias. Victoria y David Beckham. Son y serán uno de los dúos con más estilo del show business. Victoria se lleva todas las miradas cuando pisa una alfombra roja y siempre impone tendencia desde su perfil más elegante. David, aunque asegura que no sigue al pie el dictado de la moda, sabe que es dueño del Look Gentleman. Giselle Bunchen y Tom Brady. Ya en la plaza, en la playa o en algún evento importante, siempre lucen impecables. Además, forman una de las parejas más lindas de los últimos tiempos. Olivia Palermo y Johannes Hubel. Ella brilla con luz propia y él potencia el look impecable de su esposa. El día de su matrimonio, Johannes Hubel dejó de lado la tradición de que solo la novia puede vestirse de blanco y llegó a la ceremonia con un impoluto traje de Mark Anthony Humbert en el mismo tono. Behati Prinsloo y Adam Levine. Forman una de las parejas más queridas de Hollywood. Son jóvenes, divertidos y además presumen de su estilo relajado, pero siempre muy a la moda. Algo así como, salí de casa apurado, pero igual me puse anteojos y un sombrero. Verónica Heilbrunner y Justin Oshia. Elegantes y con mucha personalidad, los paparazzi van detrás de ellos para inmortalizar sus distintos looks. Y estas son las parejas que más lucen enamorados, divertidos y exponentes de las últimas tendencias de la moda. ¡Suscríbete al canal!